Esta mañana se manifestaron ex trabajadores del SAS aquí en la ciudad de Jalapa. Porque la fuente de trabajo existe, el sistema de agua sigue trabajando, no desapareció, no se declaró en quiebra o se declaró en quiebra sin haberlo justificado. Ante la autoridad laboral no ha justificado ninguna quiebre de la empresa.